Muy bien, estamos con el director de Cultura, quien nos va a hacer un balance de esta exitosa fiesta de la Tortita Negra. Y digo exitosa porque realmente el marco de público fue excelente y también el comportamiento. Sí, la verdad que sí. Bueno, hoy desde muy temprano ya estábamos acá en la plaza y no fue solamente hoy, ¿no? Es un trabajo que se viene gestando desde hace ya mucho tiempo, con la Comisión de Fomento, con la Escuela, con el delegado de Verdier, muchas fuerzas unidas para llevar a cabo esta fiesta que realmente estamos de más de satisfecho, por de más de satisfecho porque el marco de público fue imponente, nuestros artistas nuevamente nos han dejado muy bien parados, nos han brillado todos en el escenario y bueno, realmente contentos, estamos ya a punto de terminar y todavía hay mucha gente, el día se prestó muchísimo también, un día hermoso, con mucho calor, para disfrutar el aire libre. La plaza de Verdier está hermosa, el pueblo en sí está muy lindo, así que muy contentos. Y destacamos la tarea del regador municipal, que si bien mucha gente hablaba del camino, no paró en todo el día de ir y venir desde Salto hasta acá y desde acá hasta Salto, para que quienes tuvieran intenciones de venir en moto, en bicicleta, por qué no decirlo, o en auto, no pasen las peripecias del polvillo o de todo el tierral que suele haber. Sí, bueno, el camino se comenzó a regar ayer, ayer a la tardecita ya empezaron a pasar los camiones, con las máquinas de Verdieri y con el apoyo también de las máquinas de Salto, para que todo esté de la mejor manera. Como siempre, los eventos que organiza Cultura reciben el apoyo y trabajamos codo a codo con muchísimas áreas de la municipalidad. Bueno, y como siempre digo, el apoyo del intendente incondicional para que estas fiestas totalmente gratuitas y con nuestra gente se puedan llevar adelante. Queremos felicitarlos en tu nombre a toda la gestión, en este caso municipal, para que se sigan haciendo este tipo de actividades y en este marco y con este orden, porque hay que destacar el orden, son las 7 y un poquito más de la tarde y no hubo un disturbio ni un grito. Sí, sí, bueno, realmente cuando nos encontramos a pasarla bien y a disfrutar, no se generan roces en la mayoría de los casos. A veces suele suceder alguna discusión o que pasa mayores a veces, pero bueno, hoy realmente con el apoyo de las fuerzas de seguridad, de la gente de tránsito, de control urbano, realmente se dio para que todo salga así. Muchas gracias.